Hola, hola, hola. No tengo nada, no tengo nada para que no... ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! Me miré un poco el pacote que he cuido otra vez, ¿eh? Tres, bueno. Tres. Si sobra un, de hecho, pensé que... No, es para calcular. Es que yo no sabía... ¿Papio, mamá? Yo no sabía, pero yo estoy cobrando. No, yo no sabía. No, yo no sabía ... No, yo no sabía. No, yo no sabía. No, yo no sabía. No, yo no sabía. No, yo no sabía... ¿Has sacado el tambor? Sí. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.